La plaza es acá, allá la plaza es acá. Para arriba, viene para acá, viene para acá. Para arriba, viene para acá. Para arriba, viene para acá. La plaza es acá, allá la plaza es acá, allá la plaza es acá. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Ey, eh, 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 eh! Está ahí, eh. Te está viendo. ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Adentro, adentro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! En esta imagen que estáis viendo en pantalla es para cualquier comisión, peña taurina, amigos que quieran tener vídeo de su día de la capea, todo aquel que quiera saber algo de esto, podéis hablarme por Instagram, que ahí lo tenéis también, para hablar conmigo e interesaros quien esté interesado. Un saludo y seguimos con el vídeo. Espero que os guste. Suscríbete. ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Hasta la abana! ¡Ya, ya, ya! ¡Calbana! ¡Qué caída! ¡Acá, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Hala, adiós! Cuento de Roche, corredor Alex, se le ha apartado, diablo 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 Alex, se le ha apartado 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 Alex, se le ha apartado